Adelante entonces a Beatriz Aparicio y Rosy Tirado, que nos van a aliviar del estómago, de los intestinos y del aparato digestivo que es uno de mis cocos. Adelante. Bueno, buenas tardes, soy Beatriz de Madrid y nada, vamos a hablaros del sistema digestivo saludable, que la verdad es que hasta hace un tiempo no se le tenía muy en cuenta, pero ya de unos años a esta parte, cada vez se habla más del eje intestino-cerebro. De hecho, lo llaman el segundo cerebro al intestino y cada vez están estudiando más temas de microbiota, de diferentes cepas, de cómo nos influyen las emociones. De hecho, dicen que hasta el 90% de la serotonina se secreta en el intestino, con lo cual nos podemos hacer una idea de la importancia que tiene tener nuestro sistema digestivo en forma, no solo para el sistema inmune o para encontrarnos ligeras y demás, sino también de cara a tener unas emociones super positivas y que no nos den bajones de ánimo y demás. De hecho, vamos a ver, nos va a comentar Rosy, algunos de los síntomas que podemos tener cuando nuestro sistema digestivo no está correctamente cuidado y nutrido, por ejemplo, de alguna manera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rosy Tirado y, bueno, junto con Bea os comento que algunos de los síntomas que te puedes percibir que tienes en tu cuerpo Es que te sientes inflamada o te sientes a nivel intestinal hinchada, ¿no? Lo que solemos sentir es que comes pocas cantidades, pero que, aun siendo así, tu intestino, tu abdomen, sientes que está inflamado. Esta es una de las principales sintomatologías. Te sientes como con poca energía desde que te levantas, hay personas que tienen dolor abdominal, diarreas continuas, pérdida de peso, problemas dermatológicos o estreñimiento en algunos casos crónico. En casos puntuales puedes tener fiebre o dolores de cabeza habituales. Hay personas que ya tienen un diagnóstico médico relacionado con el sistema digestivo, con enfermedades relacionadas, por ejemplo, con la inflamación intestinal o con la permeabilidad intestinal. Son como los síntomas que más puedes tener en el cuerpo. Te recomendamos revisar y chequear tu sistema digestivo con un especialista, poner mucha atención a tu dieta, ajustar los alimentos que te pueden hacer daño observando que lo que comes, que es lo que te puede caer mal, revisar tus emociones y tu nivel de estrés porque muchas veces está muy relacionado y, por supuesto, pues, suplementar con algunos de los suplementos nutricionales de John Living que os vamos a comentar aquí. Luego, bueno, además de los suplementos de los que hablaremos ahora, hay una serie de pautas, como están comentando todas las compañeras, que son muy recomendables de cara a tener una buena digestión. La digestión empieza en la boca, entonces es fundamental masticar mucho y comer despacio. Dicen que masticar hasta que lo sólido se haga líquido. De esta forma vamos generando, bueno, pues, saliva y desde ahí vamos comenzando ese proceso digestivo y favoreciendo el que los alimentos se puedan asimilar bien y no engoyir, que no es nada sano. Luego, creemos que es muy importante poner atención plena cuando estás comiendo. Esto quiere decir que no estés viendo la televisión, por ejemplo, porque, bueno, también a veces las noticias son muy negativas y eso perjudica mucho a lo que digerimos porque emocionalmente está muy relacionado. Entonces, no comer con televisión, no comer con pantallas, comer en una actitud de hacer mindfulness mientras comes atendiendo a ese momento a lo que estás haciendo. Y por esto, ¿no? Está la autopercepción y la autoescucha. Por ejemplo, en el caso del agua, en general se suele recomendar no beber agua durante la comida o beber lo mínimo, pero hay otras corrientes que indican que sí que es bueno beber agua en la comida. Entonces, ahí lo que os invitamos es que os observéis y veáis qué es lo que necesitáis, no solo así a nivel general, sino también dependiendo de cada época del año, porque habrá momentos del año y también comidas en las que a lo mejor sintáis que sí que os beneficia beber un poco más de líquido y otras veces que no. Con lo cual, desde ese mindfulness que nos propone a Rosy, de estar atentas a la comida, no estar haciendo 28 cosas y que ese momento sea un momento de parón y de nutrición a todos los niveles, pues os animamos a que veáis qué es lo que realmente necesita vuestro cuerpo en cada momento, en cada comida. Luego es muy importante también comer a un 70% de tu capacidad. Esto quiere decir que tomes conciencia de que te puedes levantar de la mesa con un poquito de ganas de haber comido más. Esto es muy importante. Es algo que ayuda mucho a nuestro proceso digestivo de levantarte siempre con esa sensación de no estar súper llena, sino de dejar un poquito de espacio y no necesariamente tener que comer más de lo que realmente necesitamos. Y algo que es también fundamental es ir al baño cada día. Lo ideal sería ir como los bebés, evacuar tras cada comida, pero bueno, pocas personas creo yo que hay que lo hagan. Entonces, por lo menos ir una vez al día, eso sí que es fundamental para eliminar todos los desechos, toxinas y evitar que se acumulen en el organismo. Y os recomendamos también probar el ayuno intermitente. Hay muchos estudios que ya certifican y demuestran que comer cinco veces al día está disparando los niveles de algunas enfermedades y que realmente el ayuno puede ser una herramienta muy buena para mejorar a nivel intestinal. Y os recomendamos que estudiéis un poquito las posibilidades y que pruebes a ver si puede ser algo que a ti personalmente te puede ayudar. Luego, dentro de todos los componentes, digamos, los elementos que podrían intervenir en una digestión saludable, digamos que los más conocidos de alguna manera serían los probióticos y las enzimas digestivas. Serían dos grandes grupos a tener muy en cuenta. Por ejemplo, tenemos los probióticos que son bacterias y levaduras en forma de microorganismos vivos beneficiosos para el organismo humano que ayudan a equilibrar el entorno del intestino y el sistema digestivo en general. Se les denomina bacterias buenas o útiles porque ayudan a mantener el intestino sano. Las dos más comunes son la lactobacillus y la bifidobacterium, que además apoyan el sistema inmunológico y la producción de neurotransmisores. Dan apoyo a la barrera intestinal y ayudan también a crear vitaminas. Se toman sin alimento, con el estómago vacío, en ayunas o media hora antes de desayunar. Cuando dormimos, el sistema digestivo se ralentiza y las bacterias buenas colonizan el intestino de forma eficiente. Y, por ejemplo, es maravilloso tomarlo también con las enzimas que ahora Bea nos va a comentar. Las enzimas intervienen en numerosas funciones del organismo. Y, en concreto, tenemos un grupo de enzimas digestivas que son moléculas que lo que hacen es descomponer los diferentes grupos de alimentos para que el organismo los pueda asimilar con mayor facilidad y que absorban la mayor cantidad de nutrientes posible. Entonces, hay algunas que se encargan más de las proteínas, otras de los carbohidratos, de las grasas. Y son una gran ayuda para nuestro sistema digestivo de cara no solo a tener unas buenas digestiones, sino también a que absorbamos la mayor cantidad posible de nutrientes. Que dentro de, como hablábamos antes, que la tierra, como decía Gemma, la tierra tiene que estar muy cuidada, como el seed to seed. Pues, si comemos alimentos orgánicos y encima asimilamos gran parte de ellos, pues estamos ya comenzando con una digestión y un bienestar importante. Entonces, a nivel de probióticos, por ejemplo, tenemos el Life9, que contiene 15 millones de cultivos activos que se representan en nueve cepas de bacterias diferentes, de estas que hemos hablado antes, entre otros, y además contienen carbonato de calcio y salvado de arroz. Ayuda a mantener una digestión saludable y una función intestinal correcta, ayudándonos también a tener un sistema inmunológico potente y elevado. Se toma una cápsula en ayunas y media hora antes o después de la cena, dejando un intervalo de 30 minutos entre lo que es la ingesta de comida. Luego, en cuanto a enzimas, tenemos varias opciones. Podemos tener Detoxine, que, bueno, pues tiene un poquito de todo. Tiene enzimas dedicadas a las proteínas, otras como la milasa, los hidratos. Es muy interesante porque lleva también lactasa para personas que tienen tolerancia hasta azúcar presente en la leche y en los lácteos. Tienen también fitasa, que nos ayuda a absorber mejor los minerales. Y, bueno, pues como comentaba, proteasa. Y, por supuesto, como todas las enzimas y todos los suplementos de Young Living, aceites esenciales, ¿no? Aceites esenciales digestivos. Luego tenemos otra opción, que sería el Essential Syme. Que este, la particularidad que tiene es que está más indicado, bueno, pues tiene enzimas dedicadas al páncreas. Está muy recomendado sobre todo cuando tenemos comidas rápidas, la gente que come comida basura, que come mucho procesado o que toma alcohol. O sea, que tiene un estilo de vida, pues el típico eso, ¿no? De comida rápida, de no cuido mi alimentación lo suficiente y demás. Entonces, estas enzimas, que por otro lado llevan también tomillo y betaina, nos van a ayudar mucho a ese nivel. Y también con temas de parásitos intestinales o para personas que tienen cándidas desbordadas, ¿no? Es una opción muy buena. Luego, el último que salió así, al menos en Europa, no sé si se ve, es el Essential Syme 4. Que este, la peculiaridad que tiene es que tiene dos cápsulas, ¿vale? En general, se recomienda que las enzimas se tomen antes de la comida, ¿vale? En 15 minutos, media hora antes. Pero la particularidad que tiene el Essential Syme 4 es que tiene, como decía, dos tipos de cápsulas. Tiene una, que sería la cápsula naranja, que tiene un pH más ácido, se libera rápidamente y va directo al estómago. Entonces, ahí nos va a ayudar, pues eso, a que comience el proceso digestivo, ¿no? De facilitarlo. Y luego tiene la otra, que es un color así beige, que es la que se libera progresivamente. Y tiene un pH un poquito más alcalino, va más destinada a liberarse en la zona del intestino, ¿no? Tiene también como una particularidad, esta cápsula, esta cápsula, veis que os comento, polen de abeja. Que el polen de abeja, se ha visto que es muy interesante a nivel antiinflamatorio y también para controlar las diarreas. Entonces, es una combinación muy buena, pues eso, ¿no? Tomar una antes de la comida y la otra a lo largo de esta, ¿no? Para ayudar tanto a nivel de proteínas, esta tiene un poquito más componente para carbohidratos y demás, pero, vamos, es muy completa tanto en un sentido como en otro, ¿no? Y luego otra que no está aquí en Europa y que, bueno, pues hay personas que, pues eso, ¿no? Que son vegetarianas y tanto porque no quieran comer o tomar cápsulas que tenga algún componente procedente de animales como por el tipo de alimentación que llevan, necesitan otro tipo de enzimas más específicas que estas serían el alzine. O para personas, por ejemplo, también que tienen, pues, que te producen gases cuando tomas legumbres o mucha verdura y demás, ¿no? Entonces, estas están muy destinadas a ese tipo de alimentos, alimentos vegetales y legumbres para facilitar su digestión. Y luego, en casos de estreñimiento crónico, tenemos, bueno, en Europa ahora mismo está agotado, pero esperemos que vuelva pronto, que es el confortone, que combina hierbas y aceites esenciales como el psyllium, contiene ajo, regaliz, equinacea, cáscara sagrada, que ayuda a evacuar en casos de estreñimientos muy crónicos y luego lleva aceites esenciales de hinojo, copaíba, romero, menta, ayudando a tener una mejor biodisponibilidad en el intestino. Y otro producto que nos va a ayudar también, tanto a ir al baño adecuadamente cada día, como a hacer una limpieza un poquito más profunda del colon, es el ICP. Son unos polvos que, bueno, pues llevan también alguna enzima, como por ejemplo la fitasa que hablábamos antes, para absorber mejor los minerales, proteasa, lleva también el lino, lleva salvado de avena y de arroz, bueno, pues lo que hace, lleva hinojo también, tanto en semilla como en aceite, ¿no? Entonces es muy interesante, por ejemplo, en estas épocas así, pues ahora en primavera, en los cambios de estación, ¿no? Después de verano, después de navidad, para tomarlo por la noche, una cucharada sopera con agua y ayudarnos a limpiar, a limpiar el colon, ayudar a que se eliminen desechos y toxinas, ¿no? Entonces es muy, muy interesante, pues eso, si no cada día, por lo menos tener periodos donde lo tomemos para limpiar un poquito más y que facilitar que al ir al baño se elimine la mayor cantidad de toxinas posible. Para días o para personas que toman gran cantidad de proteína animal, recomiendan tomarlo hasta tres veces al día, ¿vale? Y si no, bueno, pues con una al día sería suficiente. Y luego otras opciones que os recomendamos, como lo vamos a llamar fondo de armario nutricional, es tener estos dos maravillosos super botes multinutritivos que tienen un sabor riquísimo, a mí me encantan. Y bueno, son como, ayudan a acompañar en momentos, por ejemplo, que queremos hacer su semiayunos, bueno, en nuestra comunidad hacemos mucho la dieta nutritiva en cinco días que está hecha a base de Ninja Red y el batido de Ballad Complete. Ahora tenemos este también con sabor a chocolate, que también es una maravilla. Y entonces lo que nos va a ayudar es a hacer ayunos o semiayunos o incluso suplementar una comida, un desayuno, una cena, por el batido de Ballad Complete, que es un batido de multinutrientes de bayas de goji, fibra, entre otros muchos nutrientes, que ayuda a la eliminación de las toxinas y las grasas, mejorando la absorción de nutrientes. Y ayuda también a hacer una limpieza de colon, gracias también a un complejo enzimático que contiene y bueno, pues se puede tomar eso en sustitutivo de alguna de las comidas a lo largo del día. Se pueden entrar, o sea, se puede hacer también dentro de esa dieta nutritiva en cinco días. Otro producto que, bueno, pues aunque en Europa no esté, sí que lo tienen en Estados Unidos y es muy interesante, es el Alkaline, que son unos polvos que se disuelven en agua a base de magnesio, potasio, ácido cítrico y, bueno, pues aceite también de lima, de limón, carbonato cálcico, entonces lo que hace es ayudar a alcalinizar, ayudar cuando tenemos tanto gases como ardor, esa sensación de hinchazón. En principio se tomaría después de las comidas cuando tengamos esta sensación, pero podríamos tomarlo en cualquier momento en el que, pues eso, no? 십iéramos, si sintiéramos con gases o gente que tenía a lo mejor las digestiones pesadas y les aparece esa sensación de ardor más hacia pasado un tiempo, ¿no? de haber comido, se puede tomar en cualquier momento y es muy interesante para... Y nos quedaría hablaros de Digestid & Cleanse, que es uno de los favoritos de Lilian y que nos ayuda muchísimo en esos momentos en los que preveemos que vamos a hacer comidas o cenas muy copiosas o que preveemos que nos van a sentar relativamente mal o que habitualmente no comemos ese tipo de alimentos y en digestiones pesadas o digestiones que también por temas de estrés o por ansiedad también nos pueden caer mal. Se toma 30 minutos antes de las comidas a nivel preventivo o si se nos ha olvidado pues lo podemos tomar después. Lleva un aceite de base de coco, lleva pipermín, alcarabea, limón, jengibre, hinojo y anís. Otra serie de productos que también son muy básicos, los que están bien esto todo el mundo, no hay ganas de tener todo. Sería por ejemplo el Golden Turmeric, la cúrcuma que como sabemos es muy antiinflamatoria y también antioxidante. Entonces podemos tomarnos una leche dorada, un Golden Milk por ejemplo por la noche que también además nos va a ayudar a ir a la cama y nos va a bajar un poquito ese estrés. El Huba Power que también son unos polvos como unas especias pero destinadas también a estimular el hígado. El Multigreens que tiene colina que ayuda con el colesterol, tiene también el polen de abeja del que hablábamos antes. O el Greens que está en Estados Unidos que es en polvo porque también como sabemos todo lo verde ayuda también a eliminar metales pesados que también es súper importante. Y bueno pues también las vitaminas del grupo B, el super B en este caso que como hablábamos al principio pues está directamente relacionado. Tener un sistema nervioso en equilibrio y sano con una digestión saludable. Y bueno pues pasaríamos los protocolos que hemos dicho Bea, dilos tú si quieres rápidamente y acabamos es un minuto. Sí, se me ha ido la pantalla. Bueno, digamos que un protocolo así más básico sería tomar el probiótico por la mañana nada más levantarte como alrededor de una hora o así o al acostarte pero habiendo pasado más o menos también ese tiempo de la cena. Luego antes de la comida y la cena, sobre todo si hay gente que hace eso, cenas a lo mejor muy ligeras y puede ser lo necesario. Pero si no antes de comida y la cena, una cápsula de las enzimas que elijamos o que sintamos que podemos necesitar. Y en el caso de que estemos tomando la esencia side 4, tomar la segunda de ellas durante la comida. Y luego antes de ir a dormir, nos tomaríamos la cucharada del ICP con un vasito de agua o de una a cuatro cápsulas de Conforton si estuviéramos estreñidas. Y luego un protocolo más extenso sería añadir esto en media hora antes de la comida y la cena, la cápsula de DGS & Cleanse. Y luego, bueno, pues eso, si tuviéramos ardor, pesadez, gases, el alcaláin que comentábamos antes. En caso de no tener DGS & Cleanse disponible en ese momento, podemos preparar las cápsulas como nos va a comentar Rosy. Sí, que sería muy sencillo. Sería una cápsula vegetal, por ejemplo, dos gotas de DGS, dos gotas de menta pipermin, dos gotas de limón con aceite vegetal. O una cápsula con la formulación de DGS & Cleanse, que sería el DJ, una gota de jengibre, una gota de menta pipermin, una de hinojo y una de alclarabea con aceite vegetal. Así que muchísimas gracias y esperamos que estas recomendaciones os puedan ayudar y le damos paso a Rajini y a Inoa con un sistema inmune poderoso.